La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hoy este debate venimos de tres de distintos temas, uno ligado a religión y democracia, otro un debate sobre peronismo, que va a seguir en capítulos porque es interminable. Y hoy un debate que lo queremos hacer ligado al discurso hegemónico, el poder, los medios, en un criterio abarcativo, no solamente de la ley de medios que vamos a tocarla. Y la verdad que después de las dos mesas anteriores, la primera sobre democracia y religión con Rubén Drí y un amigazo, Daniel Gollman, que fue muy interesante y que nos quedó planteando un desafío de cómo discutir el tema de la violencia, no solo de la democracia, en los términos de lo que ocurre bien en el mundo. Después estuvimos con Feynman, Josami y Villanueva discutiendo sobre el peronismo, tres miradas en algunas cosas concurrentes y en otras divergentes y muy divergentes. Y pudimos encontrar denominadores comunes, cómo debatir, cómo pensar. La idea básica, ¿por qué lo llamamos fuera de la coyuntura? Porque más allá de que hay una cultura, una revolución comunicacional y que todos utilizamos en gran parte las redes sociales, yo siempre pongo el ejemplo que la cultura tuitera a veces nos saca el contenido, el poder pensar juntos, el poder discutir. Y eso también tiene que ver a veces con el discurso dominante de cómo se instalan los debates y cómo a veces no se profundizan. Los imposibles, nos referenciamos en alguna manera en tantos imposibles, desde la revolución del 68 hasta nuestros sueños eternos, la revolución inconclusa, los pasos que vimos en la Argentina desde nuestra independencia y todos los sueños que hubo allí. Por eso es el Café de los Imposibles que este lugar nos está sirviendo de cobijo para promover un tipo de debate cultural, político, social, que para nosotros es de sumo gusto poder profundizar. Y hoy estamos con una mesa sumamente importante. Ustedes conocen, no es necesario hacer demasiadas presentaciones. Cintia, una periodista muy importante que en los últimos tiempos se ha danzado de este llanto. La tenemos muy conocida por todos ustedes y un largo trabajo, pero el último año trabajando muy fuerte. Ahora, Sio Berbisky, todos lo conocemos. A nosotros, en mi caso, por pertenecer a una institución como es la Comisión por la Memoria, trabajamos mucho con el CELS y la verdad que es un gusto porque allí encontramos no solo compañeros en luchas por las utopías, sino con quién discutir, con quién pensar. Y Horacio es el presidente del CELS, además de ser periodista. Y tenemos luchas en común, que después vamos a hablar, seguramente los temas tienen que ver con esas batallas de larga data y de algunas que estamos dando en mejores condiciones en esta etapa que nos toca vivir. Además, que no han leído las investigaciones en libros de Horacio, que nos han servido para pensar no solamente la historia, sino estos momentos que vivimos. Raúl, Zaffaroni, todos lo sabemos, porque Raúl lo tenemos como un maestro nuestro, lo leemos, no solamente para aprender, los que fuimos al Facu de Derecho en especial, pero también porque podemos con él discutir también a fondo y algunos de los temas, a mí, yo decía, en una parte vamos a discutir sobre el discurso dominante y el punitivismo. Y las ideas de Raúl sobre cómo se construye lo que yo le llamo el otro y en el libro se lo construye como ellos, el ellos, los ellos, es un debate que hoy está en la sociedad muy profundo y que nos va a ayudar a pensar. Presentaciones muy chiquitas, ellos tienen toda la importancia que ustedes le conocen y por eso están acá. Para empezar, no tenemos ni preparado quién larga, pero básicamente el primer debate que quiero someter es que ya hace tres años, casi tres años, de la ley de medios. ¿No? Tres años estamos. Y está todavía como un montón de cosas que después las podemos discutir más en profundidad, pero hay un tema que quiero plantearle además porque en la medida que cada uno pueda, deba y su responsabilidad funcional lo permita, pero es el tema en qué momento estamos de la lucha entre estos paradigmas, entre el discurso dominante, que siempre hubo un discurso dominante que utilizó distintos medios. Lo que pasa es que vivimos en la época esta, que nos toca vivir. Entonces la importancia que tiene se agranda, pero siempre en la historia de la humanidad hubo un discurso dominante y hubo luchas sobre lo que ahora se llama el relato, se le dice el relato. Pero hay tres años de esto. Y a veces a mí me cuesta preguntarme porque hay una batalla en el medio, pero también si esto impacta en la sociedad. ¿Cuál es el debate en la sociedad sobre este intento enorme de democratización de las voces? ¿Y hasta qué punto hemos llegado en eso? Y eso abre un debate tanto de la aplicación de la ley como el desafío de lucha entre los paradigmas que tienen que ver en este tema con la democratización de Argentina, con el paradigma democrático en profundidad. Y quiero, en todo caso, el primer tema que quiero traer a la mesa, no sé quién quiere empezar este tema, pero situarlo en cómo vemos el momento de esta batalla por construir también un contradiscurso frente al discurso dominante o al discurso hegemónico. Plantear los temas. No sé quién quiere que nuestros amigos... Bueno, buenas noches a todos y a todas. Efectivamente está muy bien abrir el nombre de Café de los Imposibles que yo esté sentada acá hablando, compartiendo una mesa con Horacio Berrigi y Raúl Safarami. Es un imposible, absoluto. Así que hay un error, pero bueno, como se llama Café de los Imposibles en este lugar, lo acepto. Entonces voy a ser muy breve y no los voy a citar a ellos, que lo que haría en cualquier otra charla donde me presentara, citaría palabras de Horacio Berrigi o de el juez de la Corte Suprema, Raúl Safarami. Pero voy a citar a Martín Almada, que es quien descubrió los archivos de Strassner en Paraguay, el Plan Cóndor, y cuando fui a cubrir el golpe de Estado de Fernando Lugo hace poco más de un mes, uno de los temas que Martín Almada además es, por supuesto, un referente a los derechos humanos, premio Nobel Alternativo de la Paz, está en Uruguay y analiza toda la situación del dolor que padece Paraguay, perdón, en este momento. Y Martín Almada, en medio de una charla de golpe de Estado de Política, me habla de la comunicación y plantea que es la comunicación lo que le va a dar sentido nuevamente a la política latinoamericana. A mí me sorprendió ese planteo porque no esperaba, esperaba un planteo sobre derechos humanos o sobre justamente toda la impronta de lo que implica el golpe de Estado institucional en Paraguay. Y él habló de la comunicación y no solo de la comunicación, sino de la comunicación comunitaria. Y también de la ley de medios argentina, con cierta esperanza de que llegara a una implementación. Entonces, digo esto para poner en valor cuál es la discusión que se plantea con la ley de medios. Me parece que es ni más ni menos que la sociedad comprendió que esa discusión era la discusión por la liberación de la palabra y por poner en juego los discursos dominantes. Discursos dominantes que no son claramente discursos periodísticos, porque si estuviéramos hablando solo de periodismo sería otra cosa. Son discursos dominantes que representan, y ellos mismos son parte del poder concentrado de la Argentina, que acostumbrado a disciplinar al poder político. Esa me parece que es la discusión central que abre la ley de medios, que la sociedad argentina comprenda que la división es por dónde está el poder. Si el poder está en manos de las corporaciones que siempre lo han sostenido y detentado, y los gobiernos que han sido funcionales, y algunos gobiernos que aún siguen siendo funcionales ese poder, o el poder en manos del Estado que se elige por el voto, se renueva, y dentro de ese poder en manos del Estado podemos abrir un montón de líneas de discusión. Esa me parece que es la confrontación que divide las aguas en este momento, y ahora sí lo cito Horacio, porque es inevitable, lo tengo así como genéticamente incorporado, sobre esa discusión no hay lugar para la neutralidad. Gracias. Bueno, yo con la cultura de lectura rápida de Internet había leído que era el café de los insoportables. Por eso oílo. Como dice mi amigo Rep, hemos venido al mundo para molestar. Me parece que, en primer lugar, la ley de servicios de comunicación audiovisual es un acto de inteligencia política por parte de la presidenta Cristina Fernández, en el momento de mayor debilidad de su gobierno, buscando lo que consiguió, que es la movilización de la sociedad, en función de una reivindicación que excede largamente los intereses de un partido político. De hecho, concierne a todos los partidos políticos, porque todos se han tenido que enfrentar con la misma realidad cuando se han turnado en el gobierno, pero además concierne al conjunto de la sociedad. Por eso, para la sanción de la ley se realizaron innumerables foros en todos los lugares del país, hubo una movilización congruente con el origen de la ley, que es un reclamo que surge de la sociedad, no del gobierno, ni de los partidos políticos. nosotros en el CELS somos uno de los miembros de la coalición por una radiodifusión democrática, que cinco años antes de la sanción de la ley había planteado 21 puntos para una radiodifusión democrática, que fueron, en términos generales, recogidos por el proyecto de ley que se aprobó en septiembre de 2009. Entonces, es un acto de inteligencia política, es un acto de movilización social, es una respuesta a reclamos profundos de la sociedad, y es al mismo tiempo una medida que satisface conveniencias e intereses de las distintas fuerzas políticas democráticas que aspiran a rotar en el poder por vía electoral. Habría que hacer un balance tres años después de lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado. Yo diría que lo primero que ha cambiado es que ciertas realidades invisibles se han hecho visibles y que ciertos temas implícitos se han puesto sobre la mesa y son temas de discusión permanente. A veces hasta parece que excesivo y hay reiteraciones y... pero se han puesto sobre la mesa cosas que no existían, no se veían y que estaban, eran muy presentes, sobredeterminaban toda la vida política y cultural del país. en segundo lugar me parece que como consecuencia de lo anterior ha habido un cambio importante, significativo en la capacidad de los medios más importantes para fijar agenda política. Siguen teniendo esa capacidad pero esa capacidad está muy disminuida respecto de lo que era en el pasado. Me parece que hoy es impensable un episodio como el de marzo, abril, mayo, junio de 2008 con la discusión por el incremento de la alícuota a las exportaciones de cereales y a la instalación digamos de una problemática que interesa a un sector mínimo de la sociedad como si fuera el problema central para el conjunto de la sociedad. Hoy yo creo que eso es imposible y lo vemos con los intentos permanentes de instalar temas que no rebotan, 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 rebotan. Y esto se refleja además en una disminución también del negocio, es decir, la cantidad de ejemplares que vende Clarín, la cantidad de ejemplares que vende la nación el rating de Canal 13, la audiencia de ETN bajan, hay menor alcance, hay menor efecto. Por otro lado, bueno, desde hace un año transmite el canal de noticias de la Universidad Nacional de Córdoba, se hizo una nueva voz que ha llegado a ocupar un lugar y la Universidad de Córdoba tenía ya un canal abierto en forma anómala como producto del golpe del 55, es decir, la dictadura que llegó entonces al gobierno y que tuvo un apoyo grande en las clases medias universitarias, recibió como premio un canal de televisión, también hay un canal universitario en Tucumán que está semi-privatizado, en realidad es como si no existiera como canal público, pero, digamos, bajo la conducción de Carolina Escoto como rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, hay un canal de noticias importante, significativo que está funcionando y hay una serie de universidades en distintos lugares del país que están preparando para hacer también ejercicio de ese derecho que les ha concedido la ley que no existía antes. Hay distinto grado de avance en los proyectos de la Universidad Nacional de San Martín, de la Universidad Nacional de La Plata, de la de Lanús, están comprando equipos, están preparando, están produciendo mucho, ese es otro aspecto muy importante, la producción de contenidos, ha habido digamos una política generosa en ese sentido, haciendo concursos, no regalando la plata, pero digamos subsidiando la creatividad de escritores, guionistas, actores, actrices, documentalistas, directores, técnicos y hay bancos de contenidos que tienen una producción muy importante y esto plantea nuevas problemáticas, es decir, ¿quién se entera de que eso existe? Es decir, los grandes medios comerciales no están interesados en la difusión, algunas cosas se han exhibido pero no muchas, los medios totales no tienen capacidad para desagotar todo eso, así como yo recuerdo de mi juventud, de mi lejana juventud, la lucha para tener una cuota de pantalla obligatoria de exhibición del cine argentino, estamos con el mismo planteo ahora respecto de la producción de estos contenidos. Hay cosas muy buenas, yo he visto algunas cosas realmente excelentes que tienen que ver con esta nueva situación, una película política de primera calidad que se llama Putos Peronistas que he visto hace pocos días, que es esta estrenada en cines y una serie conducida por Camilo Blajakis Arte y Cultura en las Villas digamos que hoy estuve viendo los primeros dos episodios Camilo Blajakis es un chico que en realidad se llama César González un pibe chorro como preso salió escribió un libro de poemas excelente y ahora está recorriendo las villas mostrando digamos la vida y la creación que hay allí como eso hay muchísimas cosas que contribuyen y contribuirán a cambiar la cabeza abrir la cabeza mostrar una realidad distinta a ese recorte de teleobjetivo que vuelve todo chato todo lineal que bombardean digamos los medios comerciales en la serie esta de Camilo Blajakis él se llama César González pero en la cárcel cuando empezó a escribir se puso Camilo por el revolucionario cubano y Blajakis por el griego Domingo Blajakis que es el protagonista de quien mató a Rosendo la investigación de Rodolfo Hugo es un militante de base peronista con lo cual él nos muestra su identidad de esa manera y allí él va a una villa y habla con una señora que le dice no porque aquí en esta villa no hay droga aquí somos toda gente de trabajo y él la para y le dice no mira es una respuesta para el noticiero a mí no me interesa si hay o no hay yo lo que quiero ver y quiero mostrar es las terribles condiciones de vida a las que estamos reducidos quienes vivimos en la villa eso de si está limpio o no está limpio si aquí o allí a mí no me importa es un buen ejemplo de cómo digamos das una profundidad de mirada a la problemática que no tiene nada que ver los episodios que vi uno es una una chica que organiza una escuela de danza y una compañía de danza en una villa la otra es un grupo de muralistas que hacen murales en las villas y hay incluso una carrera de carritos de cartoneros tirados a caballos es muy hermoso muy hermoso estas son las cosas que yo creo van a ir cambiando la visión la manera de es decir me parece que la ley permite o abre la posibilidad de una reflexión que yo no vacilaría en llamar alberdiana de reflexión de la nación sobre los elementos que la constituyen yo tengo un nieto que cada vez que le das algo pregunta ¿y cuáles son los ingredientes? bueno ojalá todos tengamos esa actitud de un chico de tres años de preguntar cuáles son los ingredientes y ojalá tengamos la posibilidad de obtener las respuestas ahora hay otro aspecto que es el aspecto del cumplimiento de los topes legales para la enorme concentración que se ha producido a lo largo de muchos años de descontrol de desgobierno ya es fantástico que haya una autoridad elegida con el mismo procedimiento de transparencia por el cual se elige a los ministros de la Corte Suprema de Justicia entre paréntesis una propuesta del CELS que ese fuera el método para elegirlos tanto la de la elección de los jueces de la Corte como la de los miembros de la autoridad de aplicación y no un coronel un general y un brigadier como en la época de la dictadura en la ley que fue derogada en 1980-81 eso es muy importante y es importante que todos los conglomerados mediativos tengan que adecuarse a lo que la ley permite a lo que permite esta ley y a lo que permitía la anterior porque están en exceso absolutamente respecto de lo que permitía la ley anterior también absolutamente excedidos y hay una batalla de intereses que pasa por la justicia sin lugar a dudas la idea digamos de bloquear la aplicación de la ley por la vía de los recursos judiciales me parece muy bien que quien tenga un interés afectado pueda recorrer a la justicia eso me parece indiscutible y se está viendo que esa posibilidad existe ampliamente por lo menos para esos conglomerados mediáticos pero digamos van a ser tres años también hay una cuestión de razonabilidad no se puede estirar indefinidamente este ni una medida captelar ni la duración de un juicio que dé el fallo definitivo sobre el tema de la medida cautelar ahora para que esas cosas ocurran yo creo que las leyes son muy importantes pero tan o más importante que las leyes son la organización social que permite que se sancionen y la organización social que permite que se apliquen sin eso si no hay organización si no hay reclamo si no hay exigencia la ley es papel mojado no es otra cosa que papel mojado entonces me parece que retomar el espíritu y la capacidad organizativa con la cual se llegó a la sanción de la ley para exigir su aplicación y para ir creando todos los medios alternativos que vayan modificando el panorama y para exigir que el Estado cumpla la parte que le toca en la aplicación de la ley porque no es solo los privados que se resisten también hay moras del Estado en una serie de aspectos de la ley eso es fundamental y podría cerrar esta introducción diciendo que los pueblos tienen las leyes que se merecen bueno ante todo muchísimas gracias por la invitación sé que este es el café de los imposibles no es imposible que yo esté aquí lo que pasa desde hace varios años lo que es imposible es que yo sea ministro de la corte pero de modo que es una imposibilidad que vengo arrastrando desde hace unos nueve años bueno en cuanto a ley de medios es poco lo que yo puedo decir no después habría un juicio acerca de varios aspectos que han sometido a jurisdicción en este momento pero sí quisiera quisiera enmarcar algo ¿no? muchas veces los problemas que tenemos nosotros creemos que son nuestros y sí son nuestros claro pero a veces no son exclusivamente nuestros es decir hay cuestiones que son planetarias casi mundiales y lo que nosotros hacemos es agregarle algún dato folclórico o algún dato de nuestro particular desarrollo simplemente pero hoy en el mundo en definitiva se discute sí ¿quién manda? ¿quién manda? los que los pueblos eligen o mandan las grandes corporaciones y esta esta lucha naturalmente se desarrolla en una etapa de poder mundial que llamamos globalización que no es otra cosa que una etapa dentro de un proceso de ejercicio de poder mundial ¿no? un proceso que empieza con la revolución mercantil con el colonialismo la revolución industrial con el neocolonialismo y la revolución tecnológica que fundamentalmente es una revolución mediática comunicacional con la globalización quizás sean puntos un tanto arbitrarios manejados así pues hay una suerte de continuo sí lo que pasa es que cada uno de estos puntos bueno cada uno de estos puntos nos cambia produce una especie de caos valorativo ¿no? los que vivimos uno no entendemos lo que pasa en otro y en este momento tampoco entendemos muy bien lo que pasa ¿no? tenía siempre razón Galeano cuando dice que bueno realmente hoy Alicia no tendría necesidad de atravesar el espejo bastaría que miras por la ventana hay otros tipos que miran la ventana y creen que es el espejo y entonces está todo en orden lo estoy viendo al revés porque está en orden bueno sí efectivamente no tenemos marcos que nos permitan explicar lo que estamos viendo por la ventana efectivamente es eso lo que pasa pero bueno lo que está sucediendo es esta lucha de poder a la cual asistimos planetariamente a veces las corporaciones dejan opciones directamente opciones entre distintas manifestaciones o distintas posibilidades políticas que responden a ellas mismas que es de Rustomio Monti más o menos España Rajoy otras veces hay espacio para la manifestación política un tanto disfuncional a las grandes corporaciones y las grandes corporaciones también se han vuelto parte de esas grandes corporaciones son las corporaciones mediáticas es decir en el mundo hay un fenómeno de concentración de medios no es que la libertad de expresión ha dado que se pluralicen infinitamente los medios sino que en un momento dado que en varios países se ha visto la disminución del número de medios sobre todo en prensa medios escritos y esta concentración no es ingenua responde a los intereses que permiten esa concentración y construye una realidad es decir vivimos un mundo que está construido a través de una comunicación que se maneja de esa manera una comunicación que sí se da en la vida cotidiana pero también se da en los saberes hay una oficialización de los saberes a través de corporaciones corporaciones que van monopolizando la publicidad la literatura respecto de una materia oligopolios de esa naturaleza grandes empresas que financian congresos viajes etcétera se va haciendo un discurso oficial a través de eso de repente algunos marginales del discurso oficial decimos algo tratan de cooptarnos a ver si te traemos al congreso entonces te civilizamos un poco a fulanito invitamos mira que amplios somos en fin el problema es que claro yo no diría que nos crean una subjetividad no yo diría que nos crean una alienación directamente una alienación que por momentos puede ser paranoide pero que sin lugar a dudas es absolutamente esquizoide porque nos separa de la realidad nos impide percibir la realidad claro ¿quién alcanza la realidad? bueno no sé no voy a discutir cinco mil años de filosofía pero creo que nos la construyen a través de recortes arbitrarios recortes arbitrarios que es la imagen del mundo que vamos teniendo que se nos hace cotidiana que nos hace común que lo reafirmamos a cada momento porque con quien nos encontramos en la cola del colectivo en la panadería en la carnicería etcétera vio ni a fulana claro vio ni a mengana nos reafirmamos hacemos lo mismo claro es lo mismo que vamos reproduciendo lo mismo que nos andamos y para que no nos traten de locos que también es peligroso entonces seguimos diciendo lo mismo y nos empieza a dar miedo decir otra cosa también y me voy quedando sola este es el mundo que nos toca vivir este somos capaces de deconstruir esa realidad esa es la gran pregunta somos capaces de arañar la realidad de otra forma creo que sí me da la impresión que sí creo que el ser humano siempre lo ha podido hacer creo que perdón soy demasiado obsoleto quizá un poco demasiado existencialista pero creo que estamos lanzados al mundo a un mundo de valores de significados pero que tenemos la posibilidad de cambiar los significados y bueno gracias a eso existimos me queda ahora le voy a dar a Cintia que me lo estaba pidiendo pero quiero con los compañeros reflexionar una cosa a mí me da la impresión que en este debate de la ley de medios me surgen algunos interrogantes y algún análisis sobre el punto de lo que se planteó aquí a mí me da la impresión que la conformación de las corporaciones y el discurso dominante o hegemónico la particularidad argentina es que en ese proceso histórico está la dictadura militar está un papel que juega la apropiación de papel prensa hay una serie de condimentos que hacen a la historia concreta de los argentinos de cómo se fue conformando el discurso dominante y cómo es la lucha actualmente del paradigma ¿qué es lo que me parece respecto a eso? que hay un mensaje más no sé si es abierto pero por lo menos está diciendo más o menos así esto de la ley de medios y esta inteligencia política que decía en su intervención al comienzo de su intervención Horacio son pasajeros los permanentes somos nosotros incluso como que hay un mensaje hacia el periodismo que rompe con el discurso hegemónico ya van a ver y está en juego en la aplicación de la ley de medios parte de esa historia parte de esto que Horacio decía se vivió los 21 puntos el proceso de movilización la inteligencia de los foros pero hay también como una situación como de alguna manera ya lo logramos cuando estamos en el medio por eso yo comparto este día si no hay participación social si no hay organización social si no hay reclamo es difícil desde las radios comunitarias lo que se llamó durante mucho tiempo las radios truchas que en realidad eran gente que quiere ejercer la palabra y que el espectro es limitado y muchas veces se lo impide o se lo impide la comunicación también como negocio porque me parece que acá también hay una confrontación entre cuán redituable es un medio y por eso un poco todo lo que desarrollaba Horacio sobre los nuevos soportes los nuevos contenidos que se están generando y la intervención del Estado subsidiando esos contenidos porque también hay un desafío y que es plantear la comunicación puede sonar muy ingenuo esto tal vez hasta romántico pero yo creo en la palabra comunitaria socializable sacada a la calle y que plantee otros paradigmas de comunicación no solo aquellos que tengan que ver con el mercado sino con justamente con la comunicación que establezca otros parámetros aquella frase de quien va a escuchar la radio de los wichis bueno, primero los wichis básicamente eso por un lado y después me parece que la ley yo creo que las nuevas generaciones de periodistas van a ser mejores que todos nosotros porque los debates que estamos planteando los debates que estamos dando definitivamente de esto tiene que salir algo mejor si estamos justamente poniendo el eje como decía Raúl recién en el que se queda como solo y loco malo hablándole al viento sobre una palabra contracorriente que todo el mundo por los consensos dice no, el que estás equivocado sos vos esos discursos contracorriente me parece que no en total medida pero en gran medida se están revirtiendo es el esfuerzo de ejercer esa comunicación contracorriente y poner en discusión temas que todavía no están en la agenda ni siquiera de los propios por establecer veredas que tienen que ver por ejemplo con los planteos de la seguridad barra inseguridad con los planteos del marco del Estado de Derecho que le pone límite al poder punitivo con los planteos de toda lo que es la política carcelaria la frase de Estela Martínez la defensora de la Corte Suprema cuando dice los presos no tienen buena prensa todo eso está en discusión ahora y me parece que la discusión es mucho más responsable que la que uno podía prever hace unos cuantos años al respecto sino en los medios masivos digo por supuesto corro de esto cualquier planteo de CELS me excede ampliamente involucrarme en los contenidos que siempre han planteado pero yo no sé si el CELS Horacio tal vez desde Página 12 y algunos otros medios más si el CELS estaba en la agenda pública mediática como está ahora por ejemplo no sé tal vez estoy equivocada y vos me decís que sí pero no, no los reclamos el de que él es presidente si pero por ejemplo Clarín el grupo Clarín toma los reclamos del CELS es una política editorial es legítima el tema es si es fiel a lo que transcribe a veces sí y muchas veces no muchas veces toma un trabajo complejo largo profundo producto de meses o años de estudio y lo resume en una frase crítica para el gobierno bueno eso forma parte de la libertad de expresión yo soy muy respetuoso de eso creo que están en todo su derecho de hacerlo y yo estoy en todo mi derecho de decir que son tramposos pero además hay una digamos me parece que hay una responsabilidad o una irresponsabilidad comunicacional cuando cuando se plantean los temas sobre seguridad y no se pone en discusión las torturas en la provincia de Buenos Aires en las comisarías o no se ponen en discusión tantas cosas de que forman parte del discurso de la agenda de los derechos humanos en democracia no solo hay una responsabilidad sino hay una el deseo de instalar pánico moral perdóname a mi me parece que hay que no polarizar de esa manera porque en el tema de las torturas me parece que los gobiernos tienen más responsabilidad que Clarín y hacen más para disimularlo que Clarín Clarín lo que hace es usarlo en forma sensacionalista usarlo como un arma arrojadiza contra el gobierno que no le gusta por otras razones pero cuando se torturan las cárceles la culpa no es de Clarín cuando se torturan las cárceles hay una responsabilidad de los gobiernos en cuyas jurisdicciones ocurren las torturas en las comisarías o la falta de reformas estructurales en las policías provinciales o que no se apruebe el mecanismo contra la tortura que está pendiente en el Senado lo que planteo es desde la comunicación la responsabilidad por supuesto que es del Estado ojalá no generan pánico moral ahí hay un problema ahí sí digo me parece que es válido el cuestionamiento de los medios por la forma en que lo presentan pero hay un problema más profundo hay un problema más profundo hay sectores sociales que piensan que lo correcto con la gente que está privada de su libertad es matarlos a todos hacerles cualquier cosa y eso está difundido en algunos sectores de la sociedad y te diría que los diarios los medios de los cuales somos críticos no son necesariamente la vanguardia de esa posición hay algunos otros medios que en sus columnas políticas apoyan al gobierno que son los que fogonean ese planteo y eso lo vemos haciendo zapping permanentemente entonces me parece que es un tema de una complejidad grande sobre el cual sin hablar de los medios pero hablando de las cuestiones de fondo Raúl puede decir cosas más interesantes que yo yo preguntaba hace un momento cómo se genera el discurso pretendidamente hegemónico que bueno que hoy se conmueve un cacho que estamos conmoviendo pero seamos sinceros se genera con base racista y sigue racista hasta hoy independientemente de la cuestión clasista etcétera es un discurso bueno viene del siglo XIX de la subestimación biológica del gaucho de nuestro querido Sarmiento que decía que éramos resultados de una raza poco apta para la democracia resultados de un cruce de una raza paleolítica con otra que no había llegado a la era media no hay que ahorrar sangre de gaucho limpiemos los indios del sur tenemos el billete de 100 todavía con roca y si damos vuelta al otro lado y bueno este y entonces había que mejorar la raza y había que traer los europeos claro del norte rubios pero eso ya se me ha enrajado Estados Unidos entonces vinieron los del sur y bueno llegaron y hay un segundo momento ya de racismo que es contra el gringo el gringo degenerado que había traído el socialismo el anarquismo el sindicalismo la ley de sobrera y todas esas barbaridades este y bueno y después vino el hijo del del gringo degenerado que entró a la universidad gracias a la reforma del 18 y pudo estudiar y entonces después se la agarró con el cabecita negra y ahora tenemos al al hijo del cabecita negra y al nieto del gringo degenerado que se la agarra con el boliviano con el paraguas con el chilote y bueno esa es la dinámica ¿no? y claro que no sí sí no es por supuesto que mostrar que es un tipo colgado que se los le meten al submarino eso no causa ninguno ¿por qué? porque son negros a mierda y hay que tratarlos así y hay tipos que no lo dicen lo dice el tachero claro está ahí pero pero no lo dice delante de un micrófono delante de una cámara porque sabe que no lo debe decir pero no pero no porque no lo siga pensando ese es el asunto y ese es el discurso hegemónico en definitiva ¿qué es? ¿a qué se está apelando? que hay una parte más sana y decente de la población que no puede dejarse contaminar por una serie de vagos delincuentes etcétera es en definitiva lo mismo de hace 100 años hace 120 años en la misma estructura discursiva digamos con con diferente contenido ¿no? como que tengamos el mismo el mismo programa de computación que lo llenamos con distinta información pero el programita es el mismo no cambia y en definitiva por supuesto que no vamos a ver en ninguno de los grandes medios dicho expresamente alguna cosa de estas de repente el inconsciente que juega sus malas pasadas hace salir alguno algo nosotros lo hacen callar estúpido eso no se dice este pero denota que se piensa y si la estructura es esa solo que bueno el lenguaje actual no permite hacerlo expreso de la manera en que lo hacían expreso no es mucho más sincero hace 100 años que ahora ¿no? se sigue nadie que se yo tenemos que tutelar a todos estos inferiores porque si no de lo contrario son unos negros brutos que se van a matar hasta que los logremos educar para que sean como nosotros los tenemos que tutelar nosotros y listo ¿no? hoy más o menos piensan lo mismo pero bueno no lo dicen de la misma manera es decir lo que ha cambiado es la sinceridad del discurso es esa pero de esa forma se fue configurando el actual discurso hegemónico tiene una clara base racista no nos engañemos ¿no? pensador nacionalista que se llamó Ramón Dol escribió que cuando la Argentina era gaucha la oligarquía para frenarla le opuso el mito gringo y cuando la Argentina era gringa la oligarquía para frenarla le opuso el mito gaucho traigo a colación este pensamiento porque me parece que lo fundamental de este pensamiento es la palabra oligarquía y si estamos hablando de los medios digamos los medios no son clavel del aire no crecen de la nada en la visión más optimista son plantas aprófitas pero tengamos en cuenta que lo importante es ver cuáles son los intereses de clase las relaciones que esos medios expresan en algunos casos eso es tradicional histórico y se da por descontado en otros no requiere más ejercicio de análisis de decodificación y de ver directorios entrecruzamientos relaciones cámaras patronales las cámaras patronales son muy importantes dónde están ubicados y cómo influyen sobre las cámaras patronales porque digamos la influencia de los medios de comunicación sobre la dirigencia política en estos años se ha hecho obvia el hecho es que la convocatoria a que todos los partidos que no fueran el del gobierno se unieran contra el gobierno se hizo en la casa del ejecutivo principal de un medio de comunicación que se encargó de difundirlo con cierta astucia no en su medio de comunicación sino en el de su socio esto es muy evidente ahora el otro tipo de relaciones no sé si es tan evidente en este momento pero me parece que conviene hacerlo hacerlo manifiesto para decodificar qué es lo que está en juego y aquí hay una variedad de temas que se vinculan me parece que el aumento de la imposición de los gravámenes a las exportaciones de cereales por un lado la recuperación del sistema previsional para ponerlo al servicio de la sociedad y no como negocio financiero de los bancos recuperación que permitió digamos una transferencia de ingresos por vía de la asignación universal que de otro modo hubiera sido imposible la extensión a los cómplices civiles de los juicios por los crímenes de esa humanidad la insistencia presidencial en referirse a una dictadura cívico-militar y no sólo civil el hecho de que tengan que responder por su complicidad algunos jueces bastantes algunos fiscales algunos empresarios me parece que es el tipo de cosas que explica el porqué de la crispación con que reaccionan ciertos medios frente al avance de un programa de gobierno pero hoy que estuvimos trabajando con Hugo Cañón con Roberto Sipiano con los compañeros el resto era compañero de la comisión con Sandra los temas del informe anual que nosotros presentamos sobre violación a derechos humanos hay un tema que hoy lo comparábamos cuando uno mira en la provincia de Buenos Aires imagínense la escuela secundaria es obligatoria cuando uno mira quién está en la cárcel si uno suma primario completo hasta allí y primario incompleto tiene el 75 casi entre 70 y pico y 80% de las personas lo que nos pasó hoy a nosotros los funcionarios de la provincia de Buenos Aires Hugo o Roberto hace cuántos años que niegan la tortura añade nunca siempre dicen mienten hoy reconocieron y la manzana podría hoy reconocieron que había tortura el poder ejecutivo de la provincia de Buenos Aires para nosotros es un logro y esa foto aunque nosotros sabemos lo que pasa en las cárceles en las comisarías en esto que hay tanta la foto nos ayudó porque eso nos permite quebrar esa idea de que quienes defendemos los derechos humanos defendemos a quienes delinquen y queremos provocar una situación yo estoy seguro y comparto con ustedes que no provoca un pánico moral lo que nos da es instrumentos eso para mí es claro la segunda situación sobre la construcción del discurso dominante es que hay una historia en argentina sobre eso y yo comparto además de haberlo leído mucho a Raúl pero yo creo que también a esa historia argentina hay que agregarle dos cruces el neoliberalismo y la dictadura porque hubo una enervación de esa historia argentina racista clasista autoritaria represiva y marcó una construcción de un otro más marcado todavía y a nosotros nos pasa en el debate con la sociedad a veces piensan que lo digo esto a veces los organismos de derechos humanos piensan que el debate sobre los derechos humanos o sobre esto es solamente con el Estado y es con la sociedad yo soy de los que creen que no hay genocidio sino una parte de la sociedad que no está bancando el genocidio en un sentido y esto tiene que ver con la historia no solamente de la Argentina por eso digo es muy complejo el tema pero nosotros tenemos un debate en la sociedad no solamente con los dirigentes políticos que a veces utilizan esto para lograr una cantidad de votos porque creen que ese es el mecanismo para lograrlo sino que tenemos un debate en la sociedad sobre esta situación de que es intolerable que haya tortura en las catacumbas viviendo en esta democracia que estamos construyendo ahora es evidente y a mi parece que es muy claro lo que dijo Horacio la responsabilidad recae de los funcionarios que tienen que ver con esa situación en los directos y en los indirectos en los que promueven y en los que dejan que esto ocurra el discurso dominante tiene una parte a mi entender que es también el no mostrar el no visibilizar para que la impunidad sea más fácil incluso lo digo en la provincia de Buenos Aires con todo respeto por decirlo de alguna manera la justicia de la provincia de Buenos Aires si hay algo que investiga es los delitos que pasan en las cárceles y en las comisarías tenemos un problema que siempre con Roberto lo charlamos la palabra del detenido es que no se le cree y eso tiene que ver con el discurso dominante no hay manera de que le crean lo primero que creen que el preso no es cierto que está con todas las perdón me estoy trinto con todas las marcas no es cierto miente esa es la primera cuestión y eso tiene que ver con la construcción del discurso ambiente en este caso en la justicia de la provincia de Buenos Aires bueno quería hacer un aporte no sé si ustedes vieron las fotos que yo publiqué creo que el domingo pasado de un pibe con los ojos violetas en neuquina bueno la justicia neuquina decidió que eso no era tortura lo calificó como severidad de vejaciones pero eso no es tortura bueno la responsabilidad funcionalial es muy grande en estas cosas ¿no? esto de otro modo no podría no podría ocurrir nosotros tenemos en la provincia Roberto un fallo de casación que dice que el submarino seco no es tortura difícil gracias Ale a ver una eh primero en el café de los imposibles es el café de Cordiali que es un invitado de los chisperos que es nuestro bar eh y los chisperos tiene una historia que me parece que tiene que ver de alguna manera con lo que estamos hablando acá porque es un lugar como todos los lugares de la sociedad en general no solo de la sociedad argentina donde pasó de todo y todo lo contradictorio también pasó o sea acá parece ser que se resistieron las invasiones inglesas pero también se refugió sobre el monte y acá se reunían para las tertulias previas a la revolución de mayo pero también acá se reunían después los liberales en los 80 digamos entonces como todos los lugares de la sociedad yo creo que no solamente argentina de todos aquellos lugares que se nutren de la condición humana y como decía Borges tiene esa capacidad para adherir a la realidad tiene tantas tantas veleidades y tantas formas de cambiar y por eso a mí la sensación que tengo con respecto a todo este tema de si la sociedad es más o menos fascista si la sociedad es más o menos autoritaria y que nos hizo la dictadura y que nos hizo el neoliberalismo es que el discurso dominante es lo que en realidad termina de alguna manera coagulando los procesos sociales que van lo que alguien llamó los ríos subterráneos por eso yo creo que lo que se llamaba la inteligencia de este gobierno y no sé si es solamente inteligencia o si es también vocación por encontrar esos ríos subterráneos es que algunos temas que venían debatiéndose en algunos sectores de la sociedad con mucha fuerza los convierte en política de Estado y eso cambia cuando algo lo dice el Estado tiene una fuerza para la sociedad que no tiene entonces es obvio que la política de derechos humanos se sostuvo durante años por la resistencia por la organización y por los organismos de derechos humanos ahora cuando llegó este gobierno estábamos con Hugo Cañón y con tantos otros peleando por los juicios de la verdad que no era justicia que era volver a hacer que los testigos contaran toda la historia porque toda esa lucha no había tenido ni siquiera pregnancia en la sociedad de su conjunto desde que el Estado se hace cargo de decir hubo una dictadura hubo un genocidio juicio y castigo a los culpables y memoria y verdad y se hace cargo de esa búsqueda es que esta lucha que se venía sosteniendo artesanalmente por los organismos de derechos humanos se convierte en esta marea que es hoy que es tan apabullante que nadie discuta hoy en la sociedad argentina salvo los sectores más reducidos y más claramente fascistas que acá hubo una dictadura y un genocidio y que nuestros hijos todavía no nuestros nietos pero los de brazos sin duda ya crezcan sabiendo que esta es la verdad la verdad de la sociedad argentina por lo mismo yo creo que lo mismo sucede con el tema de los medios de comunicación si bien el discurso hegemónico y los medios de comunicación además reproducen el discurso hegemónico fue uno yo en la facultad de periodismo de La Plata en el 83 cuando creamos la agrupación Rodolfo Walsh peleábamos por la modificación de la ley del medio y el artículo 45 inciso C así como otra cantidad de organismos y de organizaciones que lo venían haciendo y también en todos los lugares donde había discusiones del periodismo y me acuerdo de una reunión en Santa Cruz de la Sierra en la que vos estuviste Horacio en abril del 99 donde se empezaba a discutir cuando la sociedad argentina se iba a hacer cargo de discutir la complicidad del periodismo había juzgados de primera instancia cámaras federales en todo el país que habían declarado nulas las leyes de impunidad y había un dictamen del procurador general que avalaba esa nulidad a mí me parece importantísimo reconocer los méritos que el gobierno del presidente Kirchner ha tenido en esta materia y mi reconocimiento mi gratitud mi admiración por ese por ese líder excepcional no tienen límites ahora esta la hicimos nosotros antes que él llegara él nos apoyó se montó en esa lo acusan de que lo hizo para aprovechar cooptar a los organismos aprovechar ojalá nos hubieran aprovechado los radicales los conservadores los socialistas los comunistas ojalá además yo digo en 2003 cuando él llegó al gobierno este era un tema tan popular él lo hizo para sacar un rédito bueno por eso el revistero mi reconocimiento no tiene límites pero cuando él llegó había ya un centenar de detenidos bajo proceso no tiene límites pero no tiene límites pero no tiene que ser más pero el